Tu sonrisa tan resplandeciente a mi corazón deja encantado Ven toma mi mano para vivir esta terrible oscuridad En el instante en que te volví a encontrar mi mente trajo a mi aquel hermoso lugar Que cuando era niño fue tan valioso para mi Quiero saber si acaso tu conmigo quieres bailar Si me das tu mano te llevaré por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigues pensando en él, no puedo yo saberlo Pero sé y entiendo que amor necesitas tú El valor para pelear en mi lo hallarán Mi corazón encantado vibra Con el fuego de esperanza y magia del universo que ambiciona a todos poseer Voy a amarte para toda la vida, no me importa si no te interesa Ven toma mi mano para huir de esta infinita oscuridad Si me das tu mano te llevaré por un camino cubierto de luz y oscuridad No importa que pase yo te amaré Y quiero que a mi lado por siempre estés No vale la pena en seguir pensando en el ayer Quiero saber si acaso tu conmigo sigues soñando En el mar de dudas me perdí Y ya no encuentro el camino que me lleve hasta ti Cuando al fin logré decidir a confesar las cosas que siento por ti No sé que me lo impidió pero voy a pelear con todo mi amor Mi corazón encantado vibra por el rumbo de esperanza y magia del universo que no te interesa Te voy a demostrar que el amor que siento es real Voy a amarte para toda la vida que más tarde ya no tengas miedo Ven toma mi mano y busquemos juntos la felicidad